Se cansaron de las falsas promesas y de estar encerrados por más de cinco años debido a las obras retrasadas de la línea 2 del Metro de Lima. Es por esta razón que los vecinos y comerciantes de la zona de Virgen del Carmen en Atevitarte retiraron a la fuerza los cercos metálicos que bloqueaban la vía de la carretera central. Exigimos, pedimos a los vecinos de la Asociación Virgen del Carmen y Los Ángeles que de una vez se libere toda esta vía que está cerrado más de cuatro o cinco años. Los comerciantes de esta zona aseguran que sufren pérdidas económicas por las obras que estuvieron paralizadas por varios años. Nos hicieron que iba a abrir en diciembre, pero pasaron diciembre, enero, nadie lo abre. Entonces por ese motivo nosotros decidimos abrirlo. Que liberen la carretera, nosotros como comerciantes necesitamos producir para pagar nuestras deudas, estamos endeudados al borde de la quiebra. Incluso durante esos cinco años encerrados, ese lugar se convirtió en un muladar y guarida de ladrones. Esto era todo un bombadero de basura, que venía la basura hasta acá. Arriba también igual, y acá era un fumadero. Pero a ese problema se suman los constantes accidentes de tránsito en esta curva que ha sido escenario de varias tragedias por haberla convertido en doble sentido. Siempre ha habido accidentes. Es más, la otra vez un camión se le fue todo el gas, todas las bombonas de gas, todo cayó, todos los balones. Nuestras cámaras pudieron registrar que la zona cercada por la concesionaria de la línea 2 del metro de Lima es usada como almacén de objetos, pero lo que más sorprende es que se visualiza la pista en óptimas condiciones para la transitabilidad de los vehículos. Desde aquí vas a poder observar que hay especie de algunos materiales metálicos, ¿no? Sí, sí, ya tiene ya bastante tiempo ya. Tras el proceder de los vecinos a retirar el cerco metálico de una vía, ya se observa los vehículos circular con mayor frecuencia y sin ocasionar congestión vehicular. Los residentes y comerciantes de la zona esperan una pronta respuesta por las autoridades para que aperturen la vía de la carretera central, que ya está culminada.